Los tiburones rojos de Veracruz están listos para visitar este viernes a los Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. El equipo porteño cerró su preparación este jueves por la mañana y al mediodía emprendieron el viaje hacia tierras tamaulipecas. El cuadro que dirige Daniel Guzmán tiene la obligación de corregir el rumbo, al menos eso piensa Rafael Medina. Nosotros con la obligación de seguir haciendo buen fútbol, de volver a la senda del triunfo y con eso, la verdad que el equipo viene trabajando muy bien y que simplemente nos hace falta cerrar los partidos. Un ex Correcaminos tendrá la oportunidad de ser titular con el equipo porteño esta jornada 4, porque Barrera no le ve nada de especial a este compromiso. Sí, dejé amigos allá, pero ahorita nos debemos a tiburones, estoy contento aquí y solamente pienso en ganar. Veracruz se enfrentará a los Correcaminos a las 8.30 de la noche en el Estadio Marte R. Gómez. Desde Veracruz, Elías de los Santos. Más deportes.